Soy Federico Kiper, soy un artista plástico de 22 años, me dedico a trabajar principalmente con la estética urbana, desde mi comienzo desde chiquito siempre dibujé, después me metí en el graffiti hace 8 años y hace 4 años que me tomé más en serio el tema de la pintura, me di cuenta que era un espacio donde me sentía cómodo y empecé a funcionar esto que yo ya tenía aprendido con técnicas más serias, acrílicos, carbonillas y empecé a generar una búsqueda de un trabajo nuevo relacionado también con lo de mi carrera, el diseño de indumentaria, trabajar las figuras humanas, la verdad que salió creo una fusión de un trabajo muy interesante. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!